No matarás la hoja de tu agenda desapareciendo de golpe un día de calendario. No se callará el silencio del silencio, ni se anularán de las calles un 20 de mayo. No tendremos atadas nuestras manos a la espalda si germina la semilla del temor, olvidando cómo surcan las heridas nuestros cuerpos del olvido, y más olvido, y del adiós. En silencio más profundo y más cercano, ¿dónde están? ¿Por qué el silencio? En la impunidad que gobierna este reinado marcharemos, en silencio marcharemos, con los presentes y los ausentes, con los militantes cotidianos que se fueron sin saberlo, y tantos otros. No, no, no arrancarán un día de calendario. Marcharemos nuevamente en silencio, con la vela prendida en la esperanza, como testigos a que el olvido no se ha impuesto y llevando de estandarte su legado. Silencio. Másc большores. Máscara. Máscara. Póssimo. Máscara. Gracias.